Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada. 27 de julio de 2024. Directos con Mario. Bueno, hoy es un día después del viaje a Las Vegas. Fue que ha sido un día genial, un viaje genial. Y quiero hoy un poquito comentar las segundas oportunidades de la vida, o las terceras, o las cuartas, o las quintas. Según va pasando la vida, pues al final de todo este trayecto que entramos y salimos, van pasando cosas, ¿no? En mi vida, que ya sabéis que ha sido bastante intensa, uno muchas veces piensa que se acabó las cosas, ¿no? Porque tienes más edad, porque ya has hecho muchas cosas, porque no estás muy animado, porque... Bueno, pues infinidad de cosas que van pasando en el transcurso de la vida, ¿no? Bueno, y piensa eso, que se acabó. Y yo creo que ahí es donde estamos equivocados, ¿no? Yo creo que en la vida hay que olvidarse un poquito del pasado. El pasado está muy bien, para bien o para mal está muy bien, pero ya ha pasado. Y hay que convivir y vivir el momento y avanzar, ¿no? Si uno quiere avanzar, si no quiere avanzar, pues lógicamente no. Pero si no quiere avanzar, las cosas se paran. La vida se para, todo se para. O sea, y yo creo que cuando uno llega a mi edad, a 62 años, puede decir, ¿para qué tienes que hacer nada más? ¿No? Y yo creo que no es así. Y en este viaje a Las Vegas, pues me he demostrado a mí mismo que todavía me quedan muchas cosas que hacer, ¿no? Y que muchas ilusiones de las que tenía, que todavía están por hacer, se pueden hacer, ¿no? Este viaje ha sido realmente fantástico a nivel personal, a nivel de artes marciales, que a eso he ido. Yo no, está claro que puedes ir a mil cosas, ¿no? O hacer una foto, o diez, o quinientos. Pero lo que he ido es a no esperar nada y ya está. Y lo que pasa es que a él no esperar nada, me ha dado, ¡buah! Me ha dado tantas cosas, tantas cosas que las fotos con quien he estado y todo eso son fantásticos, ¿no? Tengo que decir que ese mundo interior de las artes marciales que yo siento y busco del respeto, del ayudar, de dar la mano al siguiente, de no haber un aspaviento, de no gritar y todas esas cosas, lo he visto allí. Sí, desde el primero que va a Churnorley, su hermano, Gallagher, los niños, todo el mundo entra dentro de ese camino que a mí me gusta. Hay competición, hay de todo, pero muchas veces aquí, muchas veces, muchas, demasiadas veces, nos pensamos que somos el culo del mundo y no somos nadie. Somos caminantes que tenemos que caminar. Cuando vamos a una competición, es una crítica, ¿eh? Una competición de las cualquiera que haya aquí, desde el organizador, el árbitro, el que está en un lado o en el otro, todo el mundo se piensa que es el culo del mundo y no lo son, no lo somos. Los protagonistas son los niños, los que compiten, el público, esos son los protagonistas y esos son los que tienen que ser los protagonistas. Y los demás no tienen que ser protagonistas de nada. Y no puede ser, no puede ser. O cambiamos las circunstancias de que la vida no puede ser a través del egoísmo, del ser protagonista. No tienen que ser ninguno. El protagonismo está en la gente que participa, en ayudarles, en funcionar. Las cosas demasiado estristas, se piensan de que está todo perfecto, que son los mejores, arbitrando, los mejores organizando. Perdonad, pero no. El protagonista es el niño, el mayor, el que participa, el público, el que apoya. Esos son los protagonistas y a esos son los que tenemos que darle la mano. Bueno, si una persona va a competir hay que ayudarle, ya está. Si una persona va a hacer un curso hay que ayudarle. Si una persona va por la calle hay que ayudarle. Y lo que me traigo de Estados Unidos y de este viaje a la UFAD es precisamente eso. Me traigo el respeto que me gusta a mí encontrar. Y me gustaría trasladarlo aquí. Y lo intentaré, lo voy a intentar. Me han dado esa misión y lo voy a intentar. A algunos les gustará y a algunos dirán, este payaso, ¿qué piensan? Allí existe el respeto por los maestros, aquí no existe nada. Aquí le da lo mismo que lo que vayas a entrenar, lo que no vayas a entrenar, lo que lleves en tu camino. Aquí se pone una camiseta blanca y ya se piensa que son los reyes de Roma. Y no lo son. Y no lo son. Y es una crítica, una crítica. Y deben de cambiar. Porque si no, las artes marciales no crecen. Y si no crecen, no van a ningún sitio. Los que tenemos academias y cosas de esas, seguiremos. Pero ellos no. Entrarán y saldrán y no tendrán nada. Si tienen respeto, yo he visto allí 500 cinturones negros habitando, ayudando con sus kimonos, sus cosas, ayudando a todo el mundo, funcionando a todo el mundo, con respeto, saludando a los niños. Es que los protagonistas son esos. Es eso. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Lo que sí quiero decir es que este viaje para mí ha sido una segunda oportunidad. Ya, de verdad, he podido viajar, sabéis que me ha costado mucho tiempo poder viajar, ya puedo viajar. Y ya, si es posible, no voy a parar hasta que el cuerpo me diga basta. Y me han invitado a tantos sitios que tengo que ir y voy a ir. Voy a ir sin abandonar nada de lo que tengo, a todo lo contrario. Pero voy a ir a todos los sitios que pueda ir. Tengo que decir que la UFAS ha portado tremendamente bien conmigo. Y ahora lo que tengo que hacer es trabajar para funcionar. Al mismo tiempo me he encontrado a Alfred de los Juegos Mundiales de Artes Marciales, que voy a colaborar con él desde España. Y vamos a funcionar. Así que estoy verdaderamente feliz por avanzar. Todo está por hacer. Y lo que ya he hecho en mi vida, y lo que ya ha pasado en mi vida, pasó. Así que voy a construir desde ahora. Construiré, construiré, construiré. Y avanzaré, y avanzaré, y avanzaré. Hasta que pueda avanzar. Porque no quiero quedarme en la comodidad de un sillón, en la comodidad de tener un sitio grandioso como tengo en la academia. No, no me voy a quedar. Así que la segunda oportunidad la voy a coger. Y doy un consejo a todas las organizaciones, las federaciones. Trabajar a través del respeto, no a través de la exigencia. Y eso funcionará mucho mejor para todo el mundo. En breve volveré a viajar. Chao.